Salud, hermano. Salud, hermano. Escucha, nos estamos quedando cortos de fichas, ¿ah? Y la chela no se va a pagar sola. ¿Alguna idea? Mira, compadre, yo creo que deberíamos volver a la idea original de vender cervezas. Pero, pero escúchame, ponernos en la chelería es mucha chamba. Además, no tenemos local y no podemos abrir uno acá. No necesitamos local. Puede ser itinerante. ¿Como los heladeros? Claro. Imagínate que estás caminando por la calle y estás así con una secona recontra brava, pero no hay un bar o una bodega cerca. ¡No sufras más! Nuestra chelería rodante te servirá la cerveza más rica y heladita que hayas probado en tu vida. ¡Ahí está! Voy a cotizar venta de hielo y chiles al por mayor. Sí, y yo le voy a decir a Joel que nos alquile su cañita, ¿no? ¡Eso! ¿Qué fue? Uy, justo es él. ¡El destino! Aló, sobrino, justo estaba por llamarte. ¿Qué cosa? ¡Ay, ay, ay! Recién salidito del taller de pintura. Y todo lo mecánico ya está hecho con ustedes. ¡El Petito! ¡Impresionante, sobrino! ¿Ah? ¡Es una obra de arte! Bueno, lo chequean, por favor, a que no quiero ninguna queja. Sí, 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 a ver. Sí, sí, a ver. Chequea, chequea, chequea. Ya está detrás de detalle. ¡Luce Pitito! ¡Compadre, esto merece una chela! No, 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 primero lo chequean y después chelean. ¡Allá, sí, allá! Por favor, por favor, la cosa del loco. La Petito, 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 a ver. ¡Luces LED! ¡Qué suavecito el techo! ¡Oh, no! ¡Y tiene sunroof! ¡Ay, no! ¡Compadre, tiene cinturón! ¡Sí, mira! ¡Compadre, siente! ¡Compadre, esto es cuero cuero! ¡Claro, claro, siente la textura, compadre! ¡Ah, suavecito! ¡Es automático! ¡Es nuestro aire acondicionado, compadre! ¡Ah, la Petit, míti! ¡Préndelo! ¡Préndelo, Pepe! ¡Préndelo! ¡Sí, sí, sí! ¡Písalo, písalo! ¡Venga en mis brazos, sobrino! ¡A los nuestros! ¡Sí, sí, sí! ¡No fue nada, no fue nada, muchachos! Prácticamente ya somos familia, ¿eh? ¡Eh, sí, sí! ¡Cómo ruge el motor, ah! ¡Parece recién salidito de fábrica! ¡Sí, está precioso! ¿Entonces qué? ¡Aprobado! ¡Eh, claro! ¡Pues, pues, pues! ¡Eh, compadre, entonces el negocio de la cervecería robante ya fue! ¡Eh, lo dejaremos por otra ocasión! ¡Claro! ¡Vamos para la casa para que lo vean todo! ¡Sí! ¡Júden, júdenle, espera! ¡Ah! El nuevo Carmelo necesita su bendición ¡Ahí hablé con mi vieja y dice que se encarga de eso! Tranquilo, tranquilo, vamos, vamos ¡Perfecto! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Arranca, compadre! ¡Llevo, compadre! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ale, ale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Hermoso! ¡No, no, no, no! ¡Se quedó increíble! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Se puede tocar? ¡Sí! ¡Familia, saluden al Carmelo! ¡Ay! Parece otro. Está muy lindo. Sí. Fue buena idea lo del tallercito. Nada de esto hubiera sido posible sin la iniciativa de la abuela. Eso es verdad. Oigan, ¿y por qué no le cambiaron el nombre también? Ah, pero ¿y eso por qué? ¿Acaso si Pepe o yo nos hiciéramos un arreglito en el cacharro, seríamos otros? ¡Compadre, qué buena metáfora! Es que estoy inspirado. Bueno, 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 vamos a proceder a la bendición. Con que no acaben como su matriquis. Oye, no. Creo que mejor me voy. ¡No, no! ¡Susantilla que dice! ¡Órenos, órrenos! ¡No le hagas caso a este cuadrúpedo! ¿Cuál cuadrúpedo, Tere? ¡Otra vez estamos sobre ruedas! ¿Pasó algo? ¡Cocky, baja! ¡Estamos celebrando! ¿Por qué no le avisaron al Coqui? Se nos pasó. Es pecharita floja. ¡Pero pasen, pasen, pasen! ¡Chequen el micro! ¡Ey! Todo poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los proteja siempre. A ustedes y a su unidad de transporte. Que el Señor siempre guíe sus pasos, guíe sus viajes, para que el Carmelo pueda rodar por las calles de Lima muchos años más. ¡Amén! 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 ¡Bravo! 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 ¡Felicito! ¡No, no! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, gracias! ¡Le deseo lo mejor! ¡Gracias, señorita! ¡Felicitada! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! Bueno, 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 ¿y quién es el padrino? ¡Uy! ¡No habíamos pensado en eso! Bueno, yo propongo que sea Joel. ¡Sí! ¿A yo? Por supuesto, hijo, si fuiste tú el que puso el petito como está. Sí, sí, sí. No, 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 no. Para ser bastante sincero, yo me encargué de la parte mecánica, ¿no? Ajá. Y el planchado se cargó acá el hombre. ¡Ay, mi bebé! La Parín con unos amigos más y de todo lo demás, este, una gente, ¿no? Este... Yo voto por mi hermano, ¿ah? Muy bien. Sí, sí. Yo apoyo esa idea. A ver, quienes quieran votar por Joelito, levanten la mano. ¡No, papá, 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 tú me mueres! Pero Joel, ¿por qué no quieres ser padrino? No, 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 que decir verdad, después me van a agorrer a la chamba. ¡Ay, no! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡No conozco! ¡Sos Joel! ¡Sos bien, espérenme! ¿Me puede hacerla, así? ¡Está bien, hacemos! ¡Ya tenemos padrino! ¡Ya tenemos padrino, padre! Ahora, unas palabras. ¡Uno, juega, por favor! ¡Uno, juega, juega, juega! ¡Vamos, juega, juega! ¡Váyanme! ¡Somos todos hitos! A ver, para que me despide. ¡Muy bien! ¡Sácula! ¡Sí, pe! ¡Está almohada! ¡Ay, Joel, vamos! ¡Váyanme para ahorita, pe! Bueno, familia, muchas gracias. Nos quedó bonito, ¿no? ¡Sí! ¡Eh, hermano! Otra cosita, pe, ¿no? Sí, es verdad, cuando el petito llegó a mis manos, llegó... He hecho una porquería, pe, a la firme. Bueno, eso es petito. No, era una basura con ruedas, pe. ¿No? Acá nosotros supimos darle un giro, ¿no? Ha quedado hermoso, ahora es... Una limusina, pe, de soporte público, eso. Otra cosita, pe, es lo que hay, ¿no? Espero de verdad que... Valor de mi chamba, pe. Ay, hijo mío, claro que sí. Y sobre todo, también, que me suelten ese billetito que me está quedando. ¿Cómo? ¡Eh, sobrino! No saques las arrugas en público, después arreglamos. Oye, 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 para eso me queda el padrino. ¡Aplausos para el padrino! ¡Ahora, oye, oye! ¡Ya, la foto! ¡Ya, foto, sí! ¡Foto, foto, foto! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Avante, avante, avante! ¡Uy, qué bacán les ha quedado! ¡No, ahora sí está ganando de subirse, ¿sí? ¡Ay, yo, a ver! ¡Eh, eh, eh, padre, por favor, usted tómanos la foto! ¡Sí, está así! ¡Ven, Feli, ven, ven, ven! ¡Ven, Feli, ven! ¡Ven, Feli, ven! A ver, a ver, a ver... ¡Aguanta, padre, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, muy bien! ¡Tenga la foto, ché! ¡Aca, arriba, la foto va a salir a la próxima! ¡A ver! ¡Uno! ¡Arabe, a la revés! ¡Arabe, a la revés! ¡Arabe, a la revés! ¡Arabe, a la revés! ¡Ahí está! ¡Arabe, a la revés! 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 ¡Gracias!